Y vamos a otros temas importantes. En México registró un nuevo récord de contagios de COVID-19. La Secretaría de Salud reportó en las últimas 24 horas, escuchen ustedes, 28,953 nuevos casos y desafortunadamente 940 fallecimientos relacionados con este virus. Las entidades que acumulan el mayor número de contagios, pues sí, evidentemente la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y también Guanajuato. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia de la vacuna anticovid moderna en personas mayores de 18 años. A través de Twitter, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que el fin de semana llegarán a México 1.750.000 dosis provenientes de Estados Unidos.